Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Heroes of Restore. Estamos en partido de rapida. Bueno, Oriela intento usarla. Así que... A ver, vamos a coger... Golpea a héroes... Para hacer más daño en velocidad... Creo que este está en juego. Cuatro... Tres... Dos... Uno... Dos especialistas... Ah, por aquí va... Un cerado. En luz... ¿Qué hace falta ahí en...? ¿Cómo está escrito? No sé si el trato me da energía No, no va a morir ¿Cómo no va a morir? No controlo, no tiro bien las curas ¿Y por qué no hay nadie abajo? No deberíamos eliminar esta amenaza La esperanza es lo último que se pierde Una intervención oportuna Voy a echarme... Esto me ahogo Voy a curarme esto Me ha ido incordial Que comience el ataque No sé si no tenemos La mía y la reina Te atarás de nuevo, héroe No me da su porción de energía No me da su porción de energía, no me puedo curar es lo que tiene entero debo retirarme si me enfrentas al señor de los duelos sufrirás esa es la de mentira esa es la de mentira claro este héroe esta bien pero si tienes agente seria que te proporciona la energía que eres no es hasta 100 no es hasta 100 vale bueno oh vale mi duda que hubo de ataque que hubo de ataque que hubo de ataque ah Un empeño ¿Pero dónde está el que me tiene que proporcionar la energía, tío? Es que son inútiles No tendría que haber hecho algo para subir la tecnología ¿Entre que no controlo y no me mantendrán el trabajo que yo pueda curar? ¡Imposible! No está tranquilo, no está tranquilo Aparte que ellos tienen un medio Camina por la luz Míralo Estados No, tío, pero... No, tío, tío. O lo otro, o lo otro varón me hubiera ido bien. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío. No, tío, 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 tío, tío. No, tío, tío. No, tío. No, tío, tío. No, tío, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, tío. No, tío, 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 tío. No, tío, tío. No, tío, 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 tío. Tío, 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 tío.